La gente a veces no sabe que aquí no hay cosas. Ustedes invitan a una comida, a un saqueado, a un saqueado, a un saqueado, para yo quitarlo. Si quieres algo, os irá. Bueno, tomando un quedo, agradecer a usted para él. Y gracias a todos los invitados, desde el día de hoy, aquí, a todos. Y después de aquí y ayer, tenemos una comita después. Para todos invitados, gracias. Gracias. El nombre me ha visto, un nombre me ha visto, quiero agradecer a todas. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, son familias y permanezcan para sí. Y la alegría del Señor que está con nosotros puede ir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!